Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día magnífico. Díganme, ¿les ha pasado alguna vez que les llega un video de 20 super secretos nunca antes vistos ni revelados ultra pro del Triángulo de las Bermudas? Y básicamente el video termina diciendo que hay monstruos y extraterrestres en la zona y que se comen a los aviones y los barcos. Pues yo estaba bastante cansado de este clickbait y por eso decidí hacer este video para contarte las cosas tal y como son. La verdad de una vez y por todas. ¿Qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? Comencemos. Bueno, creo que todos hemos escuchado las leyendas y los mitos de que básicamente todo barco o avión que entra al Triángulo de las Bermudas simplemente no sale, desaparece misteriosamente, sin dejar ningún rastro. Pues déjame decirte que esto es completamente falso, por tres motivos. Pero espera, algo está pasando. ¿Qué es eso? Antes de seguir te quería recordar que deberías suscribirte, darle like y todas esas cosas. Te prometo que te va a gustar este canal. Contamos cosas como nadie más lo hace. Y ahora volvamos a la historia. Volvimos. Número 1. En este mismo instante, mientras estoy grabando este video, mientras tú lo estás viendo, hay aproximadamente 50 aviones que vuelan cada hora por sobre el Triángulo de las Bermudas. Y, aparte de eso, hay 200 barcos y buques al día. Eso quiere decir que cada año más de 483 mil aviones y 73 mil barcos pasan por esta zona y, pues, no escuchas todos los días miles de naufragios y accidentes. Es más, solo hay un total de 33 casos de naufragios reales que se pueden comprobar que se hayan registrado en esta zona desde hace más de 200 años. Y de estos 33, pues, 30 tienen una explicación completamente lógica y coherente de por qué se hundieron o se accidentaron. Pero, 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 me vas a decir Oye, pero si en verdad no hay tantos accidentes, ¿por qué todo el mundo cree que el Triángulo está maldito? Bueno, pues, justamente aquí está la segunda razón. Básicamente, todos son chismes de clickbait. Recuerden una cosa, el clickbait no se inventó aquí en YouTube. Los periodistas y sobre todo los paparazzis han venido haciendo clickbait desde que se inventó la prensa. Y, pues, aquí te quiero presentar a un mentiroso profesional. Él es Charles Berlitz, un escritor de ciencia ficción que en sus varios libros afirmaba que el ejército de los Estados Unidos tenía un método para hacer las cosas invisibles. Eh, ¿dónde está eso? Este mismo escritor, en 1974, escribió el libro El Triángulo de las Bermudas, en el cual básicamente mintió y escribió cosas que no tenían ningún sentido para vender muchos libros. Como, por ejemplo, él decía que una vez cinco aviones de combate con pilotos muy experimentados en un día con el clima perfecto desaparecieron en el famoso vuelo 19. Pero esto no era verdad. El ejército en esa misma época reveló que no eran cinco pilotos experimentados, sino lo contrario. Un instructor con sus cuatro estudiantes, y lastimosamente ese instructor no tenía un historial muy bueno que digamos. Se decía que él tenía un pésimo sentido de la ubicación, algo que hoy en día simplemente no se permitiera un piloto de ese tipo. Y lo más importante es que este accidente tuvo una explicación bastante sencilla. La última comunicación del instructor fue que se avecinaba una gran tormenta y que esa tormenta estaba a punto de alcanzarlo. Lo malo es que estos aviones que estaban utilizando no eran los mejores aviones del mundo. Todo lo contrario, eran de lo peor. Aviones que nunca se usarían en batallas reales porque no eran aptos para climas complicados. Entonces, lo más probable es que en efecto una tormenta los alcanzó y esto los hizo adentrarse más en el océano hasta que se acabó la gasolina y pues se fueron todos al fondo del mar o que en su defecto la tormenta los derribó. Así tal como esta historia, todos los accidentes, pero absolutamente todos, tienen una explicación bastante más lógica y coherente que algo tan clickbait como ¡Hay extraterrestres y monstruos y agujeros negros en el Triángulo de las Bermudas! Y también hay una tercera razón que se descubrió recientemente. En esta zona hay bastantes reservas subacuáticas de gas metano que pueden explotar en cualquier momento sin causar ninguna señal visual, pero sí pueden causar graves problemas para los barcos pequeños, pues cuando hay una explosión en el agua de gas metano, esto provoca que el agua se vuelva menos densa. Es decir, que un objeto o en este caso un barco pequeño se pueda hundir con bastante facilidad. Así, literalmente, es como que el agua se vuelve porosa y se puede básicamente tragar a un barco pequeño y esto sería básicamente la explicación de por qué hace 100 o 200 años los barcos tenían más probabilidades de hundirse en esta zona. Pero en cambio, esas explosiones de gas metano son simplemente insignificantes para un barco gigantesco como un gran carguero que puede cruzar el océano o un barco moderno que tiene muchos sensores justamente para detectar esas cosas. Por eso es que en los últimos 70 años, básicamente no has escuchado ningún caso de ningún barco que se hunda en el Triángulo de las Bermudas. Entonces, ahora ya lo sabes, no existe nada realmente extraño en el Triángulo de las Bermudas. Más ya de que a un escritor de ciencia ficción hace 50 años se le ocurrió escribir un montón de pavadas para vender libros. Sin embargo, sí hay cosas realmente interesantes en el fondo del mar en esta zona y no me refiero a los pocos naufragios que se podrían rescatar, sino cosas realmente interesantes como, por ejemplo, una pirámide en el fondo del mar y aparentes restos de una civilización, lo cual hace suponer que en algún punto hace 1.500 y 1.000 años una isla se hundió en esta zona por la misma razón del gas metano, solo que debió haber sido la mayor explosión de gas metano posiblemente de todos los tiempos. Realmente ese es un tema interesante y vamos a hacer un video sobre eso. Así que no te olvides de suscribirte, darle like y sobre todo, dime en los comentarios si tú, al igual que yo, también creíste durante casi toda la vida que el Triángulo de las Bermudas era algo así como un lugar maldito. Bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. A mí realmente me gustó hacer este video para ustedes. Entonces, recuerden, esto fue Hoy Aprendimos, el lugar donde les contamos las cosas como nadie más lo hace. Nos vemos la próxima semana.